Que ya me ha de andar buscando Sirva vino, cantinera Y arriba de otra botella Que al cabo, si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que he de casarme con ella No sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte no espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Ahí se va compa Carlitos No sé de que me muera No sé de que me muera No sé de que me muera